Digo yo ahora, porque hay un sinnúmero de alternativas que nos ayudan para de pronto bregar con el estrés. Algo que beneficie nuestra salud mental, que podamos hacer quizás una técnica de macramé. Eso es una posibilidad y nosotras te traemos opciones. ¿En qué consiste? ¿Cómo te puede beneficiar? Pues mire, para hablar al respecto con nosotros, Brenda Liz Rodríguez. Ella es artesana de macramé y estoy bien contenta que estés con nosotros. Nos conocimos hace unos cuantos años, cuando estaba empezando básicamente con esto del macramé, que se remonta a ¿cuándo? El macramé viene desde los 1400 antes de Cristo. Imagínate, o sea que es una artesanía, un arte de antaño. Exacto. ¿Y en qué consiste la técnica? Mira, la técnica, primero que nada, la que creó la técnica de macramé fueron los persas. Ok. Después de eso, los árabes adoptaron esta técnica y la trajeron entonces al Nuevo Mundo. No sé si te acuerdas que antes la gente hacía macramé, este vintage macramé. No sé qué, casi todas las casas de Puerto Rico tienen como que el hook, donde enganchaban el plan hanger, pues eso estaba súper bien. Ahora, esta nueva técnica de macramé es totalmente diferente. Es verdad que lo que estás diciendo, que todo el mundo tiene en su casa este macramé, donde tú ponías el tiesto con una planta. Pero ya obviamente tú has diversificado este arte y haces de todo. O sea, de pantallas, ropa como el top que tienes puesto. Carteras, pantallas, bueno, hacemos de todo en macramé. Y el macramé es difícil porque, por ejemplo, me trajiste aquí para hacer una probadita. Tú das clases. Sí. Cualquiera puede aprenderlo. Cualquiera, desde los niños pequeños hasta los no tan pequeños. Ahora mismo yo estoy dando clases de lunes a jueves y tengo una niña desde ocho años hasta personas adultas. O sea, que todo el mundo pueda aprender el macramé. Es súper fácil. Ok. Vamos a aprender a hacer esta hojita, que esta es la que se convierte en esta después. De verdad, o sea, que empieza así, pero termina así de hermosa. Miren qué bella. Exacto. Y esto se puede hacer para decoración del hogar. En vez de tú ponerle un cuadro, pues pones una pieza de hojas bien bella. Yo te he visto que te hacen unos chiquititos hasta para el carro. De todo. Llaveros de todo. Muy bien. Ok, pues entonces, en esta pieza que estaríamos comenzando ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Mira, vamos entonces a unir estos hilos. Este es el hilo porque ahora el macramé se usa con el hilo 100% algodón. Que son estos que tú tienes. Que son estos que están aquí. Entonces, mira, vamos a doblar este pedacito de hilo que tenemos aquí, ¿verdad? Y vamos a entrelazar estas dos patitas. Enséñamelo aquí a ver. Pues mira, vamos a entrelazar. Lo doblamos a mitad, ¿verdad? Y entrelazamos estas dos patitas aquí. Ok. Aquí. Y las pasamos por acá. O sea que, básicamente, que me estabas comentando ahorita que el macramé es el arte de los nudos. Se llama nudoterapia. Ok. Es súper, súper sencillo y todo el mundo lo puede hacer. Muy bien. ¿Y en qué beneficia? Porque yo sé que todo tipo de manualidad, cuando tú estás haciendo un dibujo, un macramé, estás tejiendo, lo que sea, tú miras para adentro. Es como una terapia. Es una terapia. Y más que una terapia, el macramé te beneficia en tantas cosas. Mira, si tú eres una persona que parece de estrés y sales de tu casa súper estresado, pues mira, tú haces el macramé, eso te libera como que un poquito el estrés. ¿Así empezó en tu vida? Así. Sí, el macramé ha sido todo para mí, literal. También si parece de ansiedad, te ayuda mucho también el macramé. Déjame ver si yo puedo. Sí, mira a ver si tú puedes hacerlo. ¿Qué otro tipo de beneficio? Mira, el macramé te puede ayudar también con el autoestima, porque cuando tú empiezas a hacer un macramé, tú no piensas jamás y nunca que vas a terminarlo y cuando lo terminas y tú ves esa pieza tan hermosa, tú dices, wow, yo puedo. Yo puedo, yo lo hice. Exactamente. Sí, es que la verdad es que cuando uno no sabe hacer algo y de pronto ve que puede lograrlo, pues realmente es una gran satisfacción. Y Brenda Liz da clases de macramé, o sea que hay diferentes técnicas para lograr diferentes diseños. Exacto. Ella comenzó con un kiosquito, digamos, allí en la Plaza de Ponce. En la Plaza de Mercado, en Ponce, así fue como empezó todo y gracias a Dios, pues todo fue evolucionando. Ahora tenemos la primera boutique de macramé en todo el Puerto Rico. Mírate, eso es, una boricua emprendiendo en grande. O sea que donde no se conseguían nada de los hilos para hacer macramé, pues los tenemos en la tienda, se llama Big Creation, eso queda en Ponce, en el pueblo de Ponce. Y todo lo que tú ves aquí, yo te lo puedo enseñar. Y también los materiales los puedes comprar allá también. Piezas originales, únicas, que no se repiten, que de repente tú aprendes a hacer esto y puedes obsequiar a alguien con mucho cariño una pieza auténtica. Gracias, así que ya lo saben, Big Creation en todas las redes sociales. Felicidades. Sí, rayita abajo, Big Creation, rayita abajo. El número de teléfono es 787-329-5262. Y estamos en el pueblo de Ponce, 93 Calle Victoria. Muy bien, muchas felicidades. Y ya le va a ustedes.